¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¡Sí o no! 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 Buenas noches para todos. Ya estamos instalados en el Club Ñapindá. Es inminente que se pateen los penales. ¡Sí o no! No, 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 no. Nosotros, nosotros, nosotros. Confiamos en nosotros y confiamos en nosotros. No confío en ellos, confiamos en nosotros. ¿Eh? Bueno, por todo lo que está en el momento, por todo lo que está en el momento, por todo lo que está en el momento. A ver, un momento. Dale. Gracias, Martín. Nosotros. Última arenga antes de arrancar los penales. Equipo Ferroviario. Toda la fe, toda la confianza para que esta noche se pueda hacer el día del conjunto ferroviario para meterse en las semifinales de esta Copa Entre Ríos. Ya en instantes nomás van a estar pateándose los penales aquí en el Club Niapinda. Departamento Colón. Vamos a ubicarnos. Disculpe la desprestigida. Ya seguramente sorteo para ver si se patea a la izquierda o a la derecha. Vamos a ver. Vamos a rotar. Los que están mirando me dicen cómo se ve, por favor. Vamos a rotar. 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 Si vienen los penales El primer penal va a ser Para el conjunto Mariano, ¿tenéis entonces los que van a patear los penales? Sí, el primer penal ¿Refinimos ahora? ¿Acá o allá? Bueno ¿Vamos allá? Vamos ahí, seguramente Bueno, estamos con Mariano Almedia Noeli también Cubriendo el partido Se van a venir los penales Aquí Allí están los equipos Vamos a poner un poquito de zoom Un poquito de zoom, ¿no? Bueno, aparentemente el sorteo lo ganó en gimnasia ¿Por qué? Sí, lo ganó en gimnasia Va a empezar partiendo el lodo Perdón, Mariano, que me meta Perfecto, estamos simultáneos Fútbol para toda Concordia Y el Facebook de Ferro De la prensa Afuera del campo de juego Bueno Todos afuera, afuera, afuera Ya No tiene que ver nadie Afuera del campo de juego Afuera del campo de juego ¿No va a arrancar, muchachos? Bueno Firmen de la tribuna Afuera del campo de juego, por favor No, no, no Afuera del campo de juego Todos Vamos a Nos vamos entonces Nos están sacando de la cancha Por las dudas, gente Los que están mirando A través de La fanpage Bueno, salimos entonces No tengo entendido que es Velasco Ahora vamos a chequear Bueno Velasco, entonces Gol del gimnasia Entonces, disculpe La despremergida, gente Pero no ha sacado A la prensa No ha sacado La terna arbitral Va Chorley Jiménez Bueno, Mariano Recuperamos un poco de Sí, sí, sí Estamos trabajando Lamentablemente los árbitros Están muy Papistas Más papistas que el Papa Pero bueno Ya nuevamente estamos con acción Va Chorley Jiménez ¿Eh? El ex-hombre de Juventud Unida Eres Gerén Gol de Chorley Jiménez Adivinó la intención El arquero de gimnasia Pero fue fuerte el remate Están uno a uno Segundo penal para la gimnasia Valentín se mueve Príncipe Y hay gol de gimnasia Se quedó bien Pero fue también muy fuerte El remate del número dos Muy poca Franco Pereira Entonces va por el dos a dos El número diez De Ferro Uno de los que Está encargado de generar juego En el equipo De Juan Corradini Va Franco Pereira Franco Pereira Al remate Gol Gol de Ferro La cosa está dos a dos Hasta ahora Cien por ciento de efectividad Cien por ciento de efectividad Hasta ahora Ahora va Juan Gómez Es el que Hizo el gol agónico Va Juan Gómez Para el tres a dos Para gimnasia A ver si Valentín Puede adivinar Este ¿Cuánto está la serie Valer Dos a dos Dos a dos Dos a dos Va Juan Gómez Va Juan Gómez Juan Gómez Atajó Valentín Príncipe Atajó Valentín Príncipe Va Divino El número uno De Ferro Buen momento entonces Falta muchísimo Pero ataja Ataja Valer Y ahora Va Marcelito Benítez Para Para Ferro Va Marcelito Benítez Con este penal Para el tres a dos Para ponerse de ventaja Ferro Va Messi Marcelito Benítez Va Benítez Gol Con categoría Marcelo Benítez Dice que gol De Ferro Que ahora se pone Tres a dos Tres a dos Se está ganando Se está ganando Se está ganando el ferroviario Aviso por la duda Que no me deja girar la pantalla No me deja girar por eso Ahora Ahora va nuevamente el lobo Valentín que habla Por la hora de Ferro Por la hora Gimnasia dos Valentín Con toda la fe Fuerte Afuera Lo tira Fuera El jugador De gimnasia Buen momento Leonel López Fue quien Erró este penal Y ahora va Tito Monchetti Alexis Tito Monchetti Va a patear el penal Va Monchetti Y gol El Ferro Semifinalista Gol De Ferro Semifinalista De la Copa Entre Ríos Allí el festejo De la gente Ferroviaria Que se mete En las semifinales De la Copa Ya vamos a meternos Al campo de juego Ya terminó la partida Así que espero que la policía Nos deje ingresar Ahora si jefe Vamos a sacar fotos Para los medios Bueno Ferro entonces Es semifinalista De la Copa Entre Ríos Magnífico Los penales Convirtió El 100% Y de esta manera Y de esta manera Pero no van a pasar Ahora Espera El conjunto Desentrar la Roque Alegría Alegría Ferroviaria Después de tanto Sufrir Tanto esperar Ferro Es semifinalista Que ayer festejo Vamos a sumarnos al festejo A ver